Aló, bienvenidos a Proyecto Sapiens Hoy día vamos a hablar de un hallazgo también muy importante La otra vez hablamos de la cápsula del tiempo en el Cristo, en la estatua de Cristo Ahora vamos a hablar de algo mucho, mucho más antiguo todavía Han encontrado una primera escuela, la primera escuela del mundo Es decir, la primera escuela del mundo que data de 400.000 años atrás Lo encontraron en la cueva de Quesem, que queda en Israel Y en esa escuela, es la escuela de lo que llamamos los hombres prehistóricos Las palabras prehistóricos son convencional También la palabra que decimos, el hombre primitivo, también es convencional Muchos hombres que ahora usan celulares son primitivos Más usa su cerebro reptiloide que su corteza Entonces, es lo primitivo Vamos a ver, ¿qué sucede? Un equipo de arqueólogos Dice que tiene indicios, que tiene pruebas De haber descubierto En una cueva prehistórica Un espacio que sería tomado como una escuela De ese tiempo Del tiempo de la edad de los cazadores De colectores Donde parece que jóvenes, jóvenes homínidos Aprendían a hacer herramientas de pedernal O sea, tallado lítico También aprendían a descuartizar animales O sea, será curtiembre Tazar, tazar animales Descuartizarlos, ¿no? Curtiembre, carnicería Aprendían una especie de camal Y a dominar otras habilidades necesarias Para sobrevivir en la edad de piedra Hace 400.000 años El descubrimiento es tan notable Que los científicos se preguntan Si ello significa que el Homo sapiens Evolucionó mucho Mucho antes de lo que se piensa actualmente ¿Por qué? Porque nosotros nos decimos Los hombres modernos ¿Pero qué tan modernos podemos ser? Eso es ¿Qué tan modernos? En verdad La palabra moderno Está mal empleado ¿No? Hay que ser moderno ¿No? En la revolución industrial Creían que por usar Este aparatos mecánicos Que ahora llamamos analógicos Eras moderno Bueno, ahora ya no usas Cuestiones analógicas Ahora usas Este Tecnología digital Ahora Te crees moderno Por eso Y por no usar analógicos Entonces ¿Qué es lo moderno? Bueno Sucede que lo moderno Surge hace cientos de miles de años atrás El hombre moderno Surge hace cientos de miles de años atrás Y sigue siendo moderno Otra cosa es que no quiera aceptar Muchos de nosotros Imposiciones Pseudoculturales De ideologías Del globalismo De las series de globalistas Que usan a la izquierda Para meter sus conceptos erróneos Y anticientíficos Otra cosa es eso Pero el hombre moderno Ya existía Eso de ser moderno Ya soy moderno El hombre moderno Desde hace cientos de miles de años El hombre moderno Apareció aquí Entonces Este La noción de lo que se había encontrado Era evidencia De un sistema De enseñanza temprana Y Y llega a esta conclusión Por las cientos de piedras De ciles Y fragmentos Que han encontrado En esta cueva Llamada Que se Que se encuentra En el centro De Israel Donde hay evidencia De asentamientos Homínidos Entre los 400.000 Y 200.000 años Atrás 400.000 200.000 años atrás Bastante antiguo El descubrimiento Puede atestiguar Que nuestros antepasados Desarrollaron complejos Patrones culturales Lenguaje Transmisión de conocimiento Esto es la tradición Imagínate Como la ideología De género Las drogas Y todo eso Rompes con eso Rompes la tradición Y por eso Tienes El control De esas poblaciones Entonces Ese lenguaje Y también El globalismo Busca crear el lenguaje Ya no dices Él o ella Algo neutro ¿No? Entonces Ahí Surge eso Eso es lo que sucede Con la tradición Esto se suma A las crecientes Evidencias En todo el mundo Que retrasan El reloj Sobre la evolución De los humanos modernos En menos de 100.000 años Y desafía la idea De que el Homo sapiens Se originó en África Esto está en Israel Está en Israel O sea Dicen que nosotros El hombre moderno Se origina hace 100.000 años ¿No? Pero que Esa cuestión Que significa La modernidad ¿No? Porque tú Al hombre De esta edad De piedra Tú Hipotéticamente Lo sustraes Lo llevas acá Se adapta Entiende la situación Pues Sí Puede llegar A entenderlo Yo me voy Me sustraen A la edad De Roma Me puedo adaptar ¿No? O sea ¿Por qué? Porque somos Hombres modernos Este hombre Prehistórico Como tú Como tú Me puedes llamar Este hombre De la edad romana De la edad de hierro De la edad de Cristo Y el hombre actual El hombre actual Son hombres modernos Ese es el hombre moderno Por eso te das cuenta Que estas ideologías Tratan de decirte Qué cosa es moderna Y qué cosa no es moderna Está manejando ideológicamente Entonces ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen los arqueólogos? No hablaría de una escuela En el sentido moderno Dice En el sentido actual Dice ¿No? Pero podemos ver Una tradición específica ¿No? O sea Cuando dice En el sentido actual Creo que esto es una traducción ¿No? Una escuela En el actual sentido De la palabra Pero sí Una forma Específica De hacer las cosas En la cueva La cual pasó De generación En generación O sea Llega así Una tradición Llega una tradición Aquí hubo un mecanismo De transmisión Del conocimiento Dice Ela Asaf Que es la arqueóloga Estudiante de doctorado De Tel Aviv Que está dirigiendo Este estudio O sea Estas investigaciones En esta cueva ¿No? La doctora dice Que ha excavado Esta cueva Desde el año 2010 Analizó Cientos de artefactos De Siles Buscando signos diferentes De diferentes niveles De habilidad Por parte De los talladores Prehistóricos ¿Por qué? Porque tallar Es complejo Ya hemos visto La anterior La anterior entrega ¿No? Ese cristo Está tallado ¿No? Está en madera Está tallado de madera Ellos tallaban en piedra Y eso es complejo Hacer ese cristo También es complejo En madera En piedra Que es mucho más duro Imagínate De que es habilidades De conocimiento Habitabilidades motrices También conocimientos técnicos Y prácticos Eso no se aprende De un momento a otro Si se pierde conocimiento Hay que empezar de nuevo La idea era ver Si podíamos identificar Las diferentes etapas De este proceso De aprendizaje Te das cuenta Si pierdes el conocimiento De tus generaciones pasadas Tienes que empezar de nuevo Empiezas de cero Y eso es justamente Lo que quiere el globalismo Que empieces de cero Arrasar con todos Las sociedades tradicionales Para ellos Imponer su idea Eso es el globalismo Arrasar con toda Esta tradición cultural Que se ha venido Desarrollando desde aquí Porque han descubierto También cuevas Que hacen referencia A ideogramas Tú ves esas cuevas Ves personajes En esas cuevas Y son muy parecidos A lo que surge Después de la era cristiana Algo de las cuevas Históricas A la era cristiana De Cristo Los dos Este Las dos cruces al costado Y una Y la paloma arriba ¿No? Ya Una representación Parecida de encontrado En las cuevas prehistóricas O sea Es una tradición Es una tradición Cultural Te das cuenta La cosa es Lo que quiere el globalismo Destruir esa tradición Que viene De las etapas prehistóricas Hasta nuestras eras ¿Por qué? Para destruir al hombre Tenerlo dominado Tener un hombre A la imagen y semejanza No A la imagen y semejanza De la idea globalista Ni siquiera de ellos Tener una imagen Y semejanza Del proyecto Que ellos han creado Para imponerlo al hombre Ahora vamos a ver Qué sigue Mientras más entendemos Del pasado Más entendemos De nuestro presente Y lo que puede Peligrosamente Ser nuestro futuro Entre los hallazgos Más reveladores Están los núcleos de Siles Que muestran signos De haber sido utilizados Por varios individuos Algunos de los De los cuales eran Individuos Personas hábiles Mientras que otros Aparecían como principiantes Dicen Pues han visto En esos núcleos Que se modelan De formas específicas Se golpean Para separar Las lascas Se constituyen La herramienta en sí Una cuchilla Un raspador Una punta de lanza Etcétera Un tallador experto Separaba múltiples herramientas Del mismo núcleo Pelando Capa tras capa Del mismo En una especie De versión prehistórica De producción de masa Cuando se desprende La laja Se cicatriza Se hace Se le coloca Una cicatriz En el núcleo De esta pieza Y al observar La cicatriz De hecho Una imagen Negativa De la herramienta Separada Los investigadores Pueden decir Si el proceso Se completó Con éxito O sea Aparecen Golpes En el pedernal De gente Muy experta Y aparecen Golpes No tan bien dados O sea De principiantes O sea Dicen Un profesor Que le estaba enseñando A tallar El profesor Tallaba bien Y decía Tallaban esa piedra Y le daba la piedra Al muchacho Y decía Haz tú lo mismo Y él Trataba de hacerlo Hasta que le salga Hasta que le salga Entonces Eso es lo que han encontrado Eso es lo que han encontrado Le llaman Núcleos Núcleos compartidos O sea Resultados mixtos Cuando varias personas Han Han tallado En una En un mismo En una misma piedra Para hacer su pedernal Su punta de lanza Si solo fuera un error Ya lo sabrían Porque los Un tallador experimentado Comete errores Pero si son varios Errores repetidos Ya pueden pensar Que fue otra persona Dos manos diferentes Que golpearon el mismo núcleo ¿No? O sea Se han dado cuenta De que en verdad Es uno Que ha hecho Un tallador Experimentado Y los demás Han En la misma piedra Han tratado De De Emitar este tallador Para Para Poder conseguir Esa calidad Del Detallador profesional Este Detallador ya Experimentado Que era el profesor De la escuela prehistórica Este pedernal Con el cual Estaban haciendo Estas Estas herramientas Este No está Cerca de esta cueva Llamada Kesen Por lo tanto Ir hasta Hasta la cantera Donde conseguir esto Que se encontraba Se encontraba A 5 Y a 15 Kilómetros De distancia Demostraba Pues este Era muy Muy trabajoso Era muy trabajoso Ir hasta allá Y sacar la cantera Y sacarlo ¿No? Y sin embargo Era parte De la Era el material De trabajo De los chicos O sea Los útiles escolares Pues en este tiempo También Costaba Costaba conseguir De los chicos Sus útiles escolares Esa cantera ¿No? Ir a esta cantera 5 5 15 kilómetros Y conseguirlo Para que ellos puedan Aprender Entonces este Había núcleos De buena calidad Que simplemente Se dejen Estaban por ahí Tirados ¿No? Podrían haberlos Utilizados Para hacer Buenas herramientas Pero en lugar De tener que salir De la cueva Para encontrar Lo nuevo Pedernal Es que Era parte Del material De la escuela De esa escuela Prehistórica Eso es lo que han encontrado ¿No? O sea Ellos Los jóvenes Hacían Hacían también Se imitaban En la misma Pieza de Pedernal Que el mayor Que el hombre mayor Este Tallaba Entonces Eso es lo que han encontrado En esta época De los cazadores Recolectores Entonces Esto Esta investigación Tiene estudios Preliminares Que se han Que se han publicado El año pasado En la revista Internacional Cuaternario Internacional Y espera Y la doctora Va a hacer Su tesis Doctoral Ya en 2018 Próximo año En base A estas investigaciones O sea En el mismo campo ¿No? En el mismo campo ¿No? Puede que también Este En España Han encontrado Parecido Herramientas de siles En huesos de animales En Valencia De 200 mil años atrás Y también Con técnicas Para descuartizar A los animales ¿No? Tazarlos O sea Tazar la carne Almacenarla Todo eso De generación En generación O sea Dicen que no solo Los homínidos Ven Los homínidos También nacen O sea Esa transmisión De conocimiento Entre los humanos Prehistóricos Este Es muy De hecho Que es muy probable ¿No? Porque si un ser Puede Hablar Y puede transmitir Un conocimiento Hablando Y ese conocimiento Pasa de generación En generación Ya estamos frente Al hombre moderno Dejamos de ser moderno Cuando ya no transmitimos Nada hablando Cuando ya no transmitimos Nada hablando Y cuando ya no pasamos Ningún conocimiento De generación En generación Estamos Involucionando Estamos Dejando de ser Hombres modernos Por eso cuando Este globalismo Esta ideología De género Nos dice que hay que ser Modernos Esto es lo contrario En verdad Nos están mintiendo Están mintiéndonos Están mintiéndonos Están mintiéndonos Estos izquierdistas Estos globalistas Cuando nos dicen Que hay que ser Que ellos son modernos ¿No? Falso La modernidad Implica justamente esto Un lenguaje Claro Y una tradición De conocimientos De generación En generación A través de ese lenguaje Para que el conocimiento Pueda crecer Pero ellos no Ellos dicen al toque Que hay que acertar La raza de todo Hay que destrozar Las sociedades tradicionales Y hay que crear Un nuevo orden mundial Globalista Y usan La ideología De género Como una herramienta Para destruir Las sociedades tradicionales Las sociedades tradicionales En verdad Es antimoderno Es antimoderno Como puedes ver Ahora que vemos El pasado Podemos entender Lo antimoderno Que es esta sociedad Que es esta sociedad Que quieren imponer En que momento Comenzaron a hablar Es algo muy controvertido Algunos investigadores Sugieren que Al menos fisiológicamente Es posible que hablaran Hace 1.75 millones de años Cuando empezaron A crear herramientas Lo cual requería Algún tipo de intercambio De conocimiento Para cuando los homínidos Vivían en esta cueva De Kessel Había llegado Una coyuntura clave En su evolución Habían desarrollado Técnicas de caza Podían elaborar Sus herramientas Cada vez De mejor calidad Y parece que ya Podían Controlarle fuego Controlarle fuego Entonces Esto solamente Se podía hacer Con lenguaje Con lenguaje Bueno El hecho es que En esta cueva La cueva de Kessel Hace más de 200 mil años Ya podemos Entender mucho más De cómo surgen Los humanos Anatómicamente Modernos Ahora la pregunta Es cuando Nos volvemos humanos Sucede que Los expertos Estaban convencidos De que nuestra especie Evolucionó por primera vez En el este de África Ya que los restos Más antiguos Del Homo sapiens Se encontraban En Etiopía Y datan De hace poco menos De 200 mil años Pero hay una serie De descubrimientos Que están Contradiciendo Esta narrativa ¿Qué sucede? Han encontrado En Marruecos Un cráneo De Homo sapiens Primitivo De hace 300 mil años Atrás También han encontrado En China Otro de 260 mil años Atrás Otro cráneo Un cráneo marroquí Han encontrado Han encontrado Otro en China También otro en Marruecos 250 mil Un cuarto de millón De años atrás En el que los humanos Supuestamente Aparecerían por primera vez En el este de África Antes de que los humanos Aparecieron en el este de África Ya han encontrado Restos más antiguos Que ese resto Del este de África Todavía ellos No pueden determinar Quien vivió En esta cueva De Quesen Solo han recuperado Dientes No lo suficiente Para ser Concluyente La prueba De que un unido Habitaba en esa cueva Aún así Han declarado Que los dientes Son mucho más similares Al dental Y a los homo sapiens Que al homo erectus Entonces ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde evolucionaron Los humanos? En el norte de África En el oriente medio Han encontrado Cuando han encontrado Humanos Antiguos Más antiguos Fuera de África ¿No? Te das cuenta O sea cada vez La teoría Se desvanece ¿No? Con el tema de África Se desvanece Entonces En China En el oriente medio Este O quizás Hay de estos Más antiguos De homo sapiens Que están esperando A que los descubran En el mismo corazón De África ¿De acuerdo? O sea muchas teorías Están que tambalean Acá ¿No? Pero el oriente medio Aparece Este Esta Esta Justamente Con Que se condice Pues con el tema De De Jardín del Edén ¿No? Cada vez Este Parece que La teoría de la evolución Que se está yendo Está cayendo a pedazos La teoría del hombre Original de Jardín del África También se está poco a poco Está tambaleando ¿No? O sea todo eso Que dio sustento A la anti A la antireligiosidad A la leicismo Todo eso Se está cayendo Poco a poco El comportamiento moderno Está vinculado Está vinculado A periodos posteriores Al paleolítico superior Es decir Hace 50 mil años Dice la doctora Pero a causa De estos hallazgos Tenemos que irnos Mucho más atrás Cuanto más encontramos Más marcadores Vemos de comportamiento moderno En sitios más antiguos Dice ¿Estás cuenta? O sea lo moderno Es mucho más antiguo El comportamiento moderno Es mucho más antiguo Las cosas O sea Ese es lo moderno El hombre moderno es ese No es el hombre moderno Que te quieren hacer creer ¿No? Que es el hombre Que se libera De su biología ¿No? Su biología El hombre que se droga Es hombre moderno ¿No? Ese no es hombre moderno Es todo lo contrario ¿Ya? Bueno Espero que hayamos podido entender Ya eso fue todo por hoy Espero que nos haya Ayudado a reflexionar Más sobre nuestro presente ¿No? Hablando Desde aquí Se despide Su servidor Proyecto Sapiens Saludos